Antes huí, no puedo salir Algo cayó sobre mí Los ojos abrí una vez confundí Zafiros, estrellas, mentir Y resuelvo el abrazo de la madrugada Entonces le pongo tu nombre a alguien más Despierto, no hay cosa mejor que vivir Si tu voz es la que suena aquí Ilumina mi camino y yo quiero seguir A tu lado desde ahora hasta el fin Si se trata de ti, no puedo fingir Eres lo más hermoso que vi Algo pasó y no aprendo a olvidarte Aún siento poder tocar La luna que vimos una noche atrás Sigue brillando en tu cama Y te esperaré, te esperaré con las mismas Palabras que usé aquella vez Cuando tu nombre nos cubrió la piel Y te miré y supe que no hay mejor lugar para ser Y te amaré, te amaré El corazón de mi corazón Y el corazón del niño Tú puedes confiar Nunca dudar Y el mundo no es para siempre Y eres tú la mujer Con la que quiero envejecer Eres lo más hermoso que yo